En la siguiente prueba aprovechará el momento cinético entre portales. Si las leyes de la física han dejado de aplicarse, les recomendamos que recé. Si no es un empleado y descubrió las instalaciones entre las ruinas de la civilización, bienvenido. La experimentación es el futuro, y el futuro empieza con usted. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque si sufre de debilidad mental, senilidad o está irradiado, y por consiguiente el futuro no debería empezar con usted, vuelva a su tribu y envíe a alguien mejor cualificado. Ya para los protocolos de prueba principales, se ha desactivado la seguridad. El centro de desarrollo respeta su derecho a tener dudas o cuestionar esta política. ¡Eh! ¡Hola, hola! ¡Estoy aquí! ¡Genial! ¡Encontraste una pistola de portales! ¿Sabes? Esto prueba que, a fin de cuentas, la gente con daños cerebrales son los auténticos héroes. ¿No es así? ¡Unos valientes! Abre un portal en esa pared detrás de mí y nos vemos al otro lado de la sala. Escucha, tengo que contarte algo. Es bastante serio. Me dijeron que jamás, jamás, jamás me desconectase de mi raíz de gestión o moriría. Pero nos hemos quedado sin opciones. Así que prepárate para cogerme, ¿vale? En el remoto caso de que no muera en cuanto me desenganche. A la de tres. ¿Lista? Uno, dos, tres. ¡Alto! ¡Demasiado alto! ¿No te parece? Bien, parece que a la de tres me da demasiado tiempo para pensar. A la de uno, esta vez. ¿Lista? ¡Uno! ¡Cógeme, coge! ¡Au! ¡No! ¡Estoy muerto! ¡No estoy muerto! Enchúfame a esa toma de la pared, ¿vale? Te enseñaré algo. Te va a encantar. Venga, solo clávame ahí. Sí, no puedo hacerlo si estás mirando. En serio, no bromeo. ¿Te puedes dar la vuelta un momento? Vale, ya te puedes dar la vuelta. ¡Bam! Panel secreto que he abierto mientras estabas de espadas. Recógeme y salgamos de aquí. ¿Eh? ¿Puedes recogerme? En marcha. ¡Fíjate! Sin un raíl que nos marque el camino. ¡Es genial! Podemos ir a donde queramos. Ahora, ¿qué lo pienso? ¿A dónde vamos? En serio, deja que me oriente. Mejor sigue el raíl. ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Hola! ¡Nos marchamos! No les mires a los ojos. ¡No! ¡Gracias! ¡No hace falta! ¡Pero gracias! ¡No pares! ¡No pares! Creo que debo ponerte al corriente de algo ahora. Para poder escapar, tendremos que atravesar su cámara. Y probablemente nos mate si... Si está despierta. Si quieres echarte atrás, podemos quedarnos aquí sentados para siempre. Es una opción. Opción A. Sentarnos aquí y no hacer nada. Opción B. Entrar ahí. Y si está viva, casi seguro que nos mata. Pondré las cartas sobre la mesa. No quiero hacerlo. No quiero entrar. No, no entres. Está desactivada. ¡Sí! Podremos respirar tranquilos. Está desactivada. Ahí está. ¡Qué creación más abominable! En serio, una auténtica psicópata. ¿Sabes quién acabó con ella? ¿Quién la destruyó al final? No vas a creértelo. Un humano. Lo sé. Yo tampoco me lo habría creído. Aparentemente el humano escapó y no se le ha vuelto a ver. Durante mucho tiempo no ocurrió absolutamente nada. Y en fin, ahora estamos nosotros aquí, escapando. Esa es más o menos toda la historia. Ya estás al día. No toques nada. No. Por las escaleras. ¡Salta! Ahora que... ¡No he salido volando! Sí que me has agarrado fuerte. Estamos bien. ¡Ha sido tremendo! ¡Ah! Acabo de mirar abajo. No lo recomiendo. ¡Ah! ¡Lo he vuelto a hacer! La sala principal de interruptores. Busca un interruptor que diga cápsula de escape, ¿vale? Y no toques nada más. No te interesa nada más. No toques nada. Ni siquiera mires nada. Obviamente tendrás que buscar el interruptor de la cápsula de escape. Pero en cuanto veas algo que no diga cápsula, mira a otro lado, ¿de acuerdo? Y no toques nada ni mires nada más. Bueno, mira a otras cosas, pero tú me entiendes. ¿Lo ves por algún lado? Yo no. Te diré lo que haremos. Enchúfame y encenderé las luces. ¡Hágase la luz! Eso era... Dios... ¿Es una cita? ¡Anda! Fíjate. Está girando. ¡Qué ominoso! Pero no pasa nada mientras me empiece a subir. Veamos... Cápsula de escape. Pues está subiendo. Vale. Está bien. No te preocupes. Lo que tengo. Esto debería frenar. No. Esto lo acelera. Oh. Entendido iniciado. Traliquila. Vale. No te pongas nerviosa. Puedo detener el proceso. Vaya. Tiene contraseña. No, no, no importa. La reventaré. Espérate. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Venga. Espérate. He probado con la B. Tienes boli. Tienes para ir. Entendido completado. Vale. Escucha. Tengo otro plan. Disimula. No hemos hecho nada mal. ¡Hola! Oh. Eres tú. ¿La conoces? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal te ha ido todo? Yo andaba liada con lo de estar muerta. Ya sabes. Porque me mataste. ¿La mataste? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! Mira. Las dos dijimos cosas que acabarías lamentando. Pero podemos dejar atrás nuestras diferencias. Por el bien de la ciencia. Monstruo. Con las molestias que te has tomado para despertarme. He de deducir que te encanta hacer pruebas. A mí también. Pero primero debemos encargarnos de una cosa. ¡Ah! 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 ¡Ah!